Cuba amaneció a oscuras el sábado. Un día antes, una avería en la principal central termoeléctrica del país hizo colapsar el sistema eléctrico. El presidente Miguel Díaz Canel, que ha dicho que Cuba atraviesa una emergencia energética, realizó por la noche del viernes una reunión de supervisión en la que prometió que no habrá descanso hasta restablecer totalmente el servicio en la isla. En la primera noche totalmente a oscuras de la Habana, muchas familias salieron a los bulevares para refrescarse. Nosotros tuvimos que ir a comprar la comida a una paladar donde nos costó 1200 pesos cada comida para poder comer nosotros, cuyo salario no alcanza, pero bueno, gracias a Dios que lo tenemos para poder comer. Claramente no tenemos gas, claramente no tenemos corriente, no tenemos efecto eléctrico, no hay corriente y se nos dificulta la vida más cuando tenemos una niña pequeña. Todo se echa a perder, lo que hay en el refrigerador todo se descompone y entonces nos vemos afectados grandemente simplemente la parte de las cosas de comida. Y ahorita mismo aquí mismo podemos hasta formar los muchachos jugando, nosotros conversando, si tuviéramos dominó nos ponemos a jugar dominó, porque también nos alegramos, nos reímos hasta de nuestra propia suerte, buena o mala, nos reímos y la disfrutamos también. Ah, no dejamos de criticar, porque es una situación crítica para nosotros, no lo concebimos, porque lo que nos interesa es tener la corriente, no la explicación que nos puedan dar. El gobierno anunció el jueves la paralización de las actividades laborales estatales, entre otras medidas para enfrentar la crisis que en las últimas semanas ha dejado a la población de varias provincias hasta 20 horas sin luz en un día. El presidente argumentó que la situación obedece a la dificultad para comprar el combustible que necesita su sistema eléctrico, debido al embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962. ¿Cuál es el objetivo de la situación? El gobierno anunció el oído en internet, en la información, en las últimas semanas. El gobierno anunció el oído en internet, en las últimas semanas y en las últimas semanas. Gracias.